Las medidas de seguridad no es que se comparten, son del ámbito municipal. Esto por eso intervino, más allá de que hubiera intervenido igual en un ámbito privado, defensa civil, pero el teatro es municipal. La función de anoche era de carácter provincial, pero con la provincia, todos sabemos, compartimos el teatro en lo que hace al funcionamiento de la orquesta, del ballet y del coro. ¿Qué fue lo que pasó, Ricardo, anoche? Yo me comuniqué hace un rato con la mamá de la chica esta de 14 años que estaban sentados en la primera fila, se apoyó en una de las barandas del frente para explicarlo bien. El teatro tiene un foso que en la función de anoche, y como quienes van asiduamente al teatro verán que está cubierto de una madera, se extiende el escenario y se cubre ese foso que se abre cuando hay funciones para el ballet o la ópera con orquesta. Anoche la orquesta trabajó sobre el escenario, el foso estaba cubierto. La chica esta se apoya en una de las barandas que da al costado y se cae dentro del foso, fue atendida inmediatamente, fue llevada al hospital privado del sur, tiene, según el informe médico, una lastimadura en la pierna y creo que un dedo, según me contaba la mamá, un dedo lastimado. Pero ellos tenían que viajar a Buenos Aires y dentro del rango de las dos horas, anoche ya estaba en la casa y hoy estarían viajando, o sea, no reviste mayor gravedad. Lo que no estamos minimizando, el hecho por el cual vamos a extremar las medidas que siempre se extremaron, yo les hago este ejercicio de memoria, en cuántos años, cuántos accidentes hubieron. Esto no quiere decir que nos tiene que quedar tranquilos y que no sigamos agudizando las medidas para que esto no ocurra. ¿Se realizan revisaciones periódicas a todo lo que tiene que ver con la infraestructura del teatro? Que yo sepa, sí, eso está dentro del ámbito de infraestructura, lo que históricamente eran obras públicas, cualquier problema de edilicio en cualquier ámbito del municipio está dentro del ámbito de infraestructura, lo que tampoco quiere decir que quienes estamos y tenemos la responsabilidad no trabajamos coordinadamente para, a veces cuando sentimos o creemos que puede ocurrir algo en algún espacio, nosotros hacemos las consultas del caso. La chiquita se precipitó desde la sala, o sea, estaba en la sala, se apoyó en una baranda que no reunía evidentemente las condiciones de seguridad mínimas, la baranda cede y cae de espaldas entre unos fierros, que creo que es lo que le salva la vida, porque si cae en el suelo, cae más o menos a una distancia de dos metros. Entonces, si hubiera pegado la cabeza contra el suelo porque cayó de espaldas, digamos, las consecuencias hubieran sido gravísimas. ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad fue bastante caótico, en principio porque no se sabía qué número llamar para la emergencia, se llamaba el 911 y la verdad era un poco caótico. Los primeros auxilios la brindó un alumno de un compañero de trabajo de la Sinfónica que era bombero y pudo brindar los primeros auxilios. Bueno, un compañero nuestro es médico del coro y también pudo atender a la chiquita, pero la verdad que la situación fue caótica. Ahora, lo más grave del asunto es que nosotros hemos estado reclamando durante estos dos últimos años que se revisen las condiciones de seguridad del foso. ¿Por qué? Porque fue remodelado y la verdad que no sabemos si reúne las condiciones de seguridad. Nosotros decíamos para los trabajadores, pero evidentemente tampoco reúne las condiciones de seguridad para el público. Bueno, esto hay que... Nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue y que se haga un informe hacia la ciudadanía y hacia los trabajadores del teatro, ¿no es cierto?